Y llegaron los carnavales Y aquí está la voz, la ternura de la pequeña Wendy Cantando, 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 cantando Corazocito no llores, corazocito no sufran Corazocito no llores, corazocito no sufran Por ese anáhuatl lino, por ese añacuchano Por ese aporimeño, por ese guaracinito ¡Así! ¡Echa! ¡Vamos Wendy! Corazocito no llores, corazocito no sufran Corazocito no llores, corazocito no sufran Por ese anáhuatl lino, por ese añacuchano Por ese aporimeño, por ese guaracinito ¡Así! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están los chicos de Ayacucho? ¿Dónde están los niños de Huamanga? ¡Eso! ¡Anda guaylas! ¿Dónde está la gente linda de Guaraz? Las guaracinas, los guaracinos ¡Así! ¡Esa canta Wendy! ¡Ara, ara, ara! Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Este anáhuatl lino Este añacuchano Este aporimeño Este guaracinito ¡Vamos! 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 ¡Aaah! Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Este ayacuchano Este anáhuatl lino Este aporimeño Este guaracinito Este guaracinito ¡Vamos! 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 Si tú me quisieras Como yo te quiero Si tú me quisieras Como yo te quiero Te darían las llaves De mi corazoncito Te darían las llaves De mi corazoncito ¡Ahora! 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 Si tú me quisieras Te diera la llave De mi corazoncito ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos arriba Saltando 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 ¡Ey! 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 Ya! Fuerte las palmas Señoras y señores Para la pequeña Wendy ¡Cómo canta! ¡Increíble! Desde Miraflores me mandan los flores, desde Añacucho me mandan los flores En una canastita lleno de amores, en una canastita lleno de amores Si tú me quisieras como yo te quiero, si tú me quisieras como yo te quiero Te daría las llames de mi corazucito, te daría las llames de mi corazucito Hombre y mujer con las manos arriba, palmas, 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 así, así, así Para Pukio, Club de Fans, Once Amigos de Joricocha De la pequeña Wendy